GANZA, GANZA, GANZA 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 Puey su nojón corto, bonano ganza Gela horufal, hoy, pat, ni que taza Chilhune, ho, azo, binda, stigord, hoy Chulye, to Hmongong, chal, azo, bapar, hoy Chilhune, matra, azo, azo, bini, dune, azo, bini, azo Chilhune, tatne, ho, bachayna, ghar ko Si bojigo, vatahani, bam-bam bhole Eik, istiq, swaan, toh, montho, pura, kwele GANZA, cha, hatma, oni, tics, harusatma Balgheko, wal chayna, si bako, ratma Kho, bhanda, ko, pamya, sobhe, jaanah, khane ho GANZA, karabal, edin, morire, chane ho Baba, chilhye, sote, ajay, cha, lanay ho La en macarra no hay nada, baba te mi sang egye que hay Baba je de eso te dejo ajecha na en La en macarra no hay nada, baba te mi sang egye que hay Tu rondes lae, ch inevay Gaza ko zalañ ho Puri deo, salay, ma Salo ko chupa ma lo Gamay le, ma na isa Herda chayim dham ni lo Thap nocha, aze en ya Gaza ko kome voo ¡Nepali! ¡Maldita! ¡Nepali! 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 ¡Nepali!